Las decisiones que tomes durante tu preparación son las que permanecerán a lo largo de toda tu vida. Si quieres tener un buen día, la clave está en la planificación. Esto puede significar prepararse la noche anterior o incluso algunos días antes. La vida, al parecer, no quiere otorgar el éxito a quienes no están listos. Es como si la vida preguntara, ¿por qué dar una gran fortuna a alguien que no está preparado para gestionarla de manera adecuada? Lo que podría haberse logrado no sucederá, ya que esa fortuna se habrá malgastado en una persona que no estaba lista para aprovecharla. Si realmente deseas sobresalir en cualquier área, no te conformes con menos que la excelencia. Debes estar dispuesto a ser el mejor en tu campo, a exigirte lo mejor en todas tus habilidades. Ya sea que estés aprendiendo algo nuevo, facilitando un taller o desarrollando tus capacidades para influir y organizar. Siempre esfuérzate por dar lo máximo. Uno de los factores clave para lograr esto es la preparación. Gran parte de nuestras vidas consiste en prepararnos para lo que viene. Al empezar el primer grado en la escuela, solo estamos sentando las bases para el segundo. Después de los primeros años, seguimos preparándonos para lo que viene a continuación. Aunque a veces puede parecer interminable, este proceso es necesario para lograr nuestras metas. La preparación no solo se refiere a los grandes momentos de la vida, sino también a las pequeñas decisiones diarias. Si quieres tener un buen día, debes prepararte para ello la noche anterior o unos días antes. Cuando te tomas en serio una reunión o un taller, te preparas de antemano porque sabes que eso es fundamental para dar tu mejor contribución. Pero hay una preparación aún más importante, prepararte para el éxito. La vida no suele recompensar a quienes no están listos. No desperdicia oportunidades en personas que no saben cómo aprovecharlas. Si alguien no está preparado, cualquier fortuna o éxito que reciba podría perderse. Y lo que podría haberse logrado quedará sin hacer. Por eso, no solo busques las promesas de la vida. Sino prepárate para merecerlas. Pregúntate a ti mismo. ¿Qué puedo hacer hoy para estar listo cuando llegue la oportunidad? La vida no nos da lo que queremos o necesitamos. Sino lo que merecemos. Todo en la vida tiene su precio. Y aquellos que están dispuestos a pagar ese precio son los que obtienen las recompensas. El entusiasmo es otro elemento clave. No se trata solo de mostrar energía hacia afuera, sino de cultivar una pasión interna que te impulse a dar lo mejor de ti. El verdadero entusiasmo proviene de la confianza en uno mismo, del propósito y de un sincero deseo de ayudar a los demás. Es el tipo de entusiasmo que, aunque no siempre se ve, se siente. Y es lo que realmente motiva a las personas. El refuerzo positivo es vital para construir buenos hábitos. Si tus hábitos actuales están llevando tu vida hacia el éxito, sigue cultivándolos. Estos hábitos refuerzan tu ambición y te impulsan a seguir adelante. Pero al mismo tiempo. Abandonamos buenos hábitos sin darnos cuenta. Y es crucial volver a ellos cuando eso sucede. Si notas que algunos hábitos no te benefician, cámbialos. No puedes permitirte seguir con malas costumbres si deseas mejorar. En lugar de esperar a que todo mejore por sí solo, toma acción y busca la sabiduría necesaria para guiar tu vida en la dirección correcta. Unos pocos hábitos simples, repetidos todos los días, pueden transformar tu futuro económico, tus relaciones familiares y tu carrera profesional. Del mismo modo, errores de juicio repetidos a diario pueden llevarte por un camino de desastre. El fracaso no suele ser evidente de inmediato. Los malos hábitos no muestran sus consecuencias en el primer día ni en la primera semana. Pero, con el tiempo, esos pequeños errores se acumulan y desvían tu vida de su rumbo. Es fácil engañarse pensando que no importa si fallas un día. Pero esos fallos acumulados pueden llevarte a una vida que no deseas. El éxito llega cuando te comprometes a hacer las cosas fáciles que te llevarán a donde quieres estar. Lo que me hizo rico no fue algo complicado. Fue algo sencillo que hice todos los días durante seis años. No dejé de hacer lo que sabía que funcionaba. Y esa constancia fue la clave de mi fortuna. La razón principal por la que no tenemos más de lo que queremos en la vida es la negligencia. Si permites que la negligencia se apodere de ti, se convierte en una enfermedad. Debes desarrollar el hábito de hacer lo necesario para avanzar y prosperar. El refuerzo positivo no solo crea buenos hábitos, también genera la energía necesaria para lograr más. Cuanto más éxito tienes, más energía ganas para seguir adelante. Tus logros alimentan tu ambición y te motivan a continuar por el buen camino. Cuando te despiertas por la mañana sabiendo que no estás dando lo mejor de ti, es difícil levantarse. Pero cuando sabes que estás comprometido con tus sueños y tus metas, te levantas con energía, incluso antes de que suene la alarma. El éxito es contagioso. Cada logro te impulsa a buscar el siguiente. Y pronto, las disciplinas que parecían difíciles al principio, se convierten en parte de tu rutina. Este es el efecto acumulativo del éxito. Y es lo que te llevará a una vida de prosperidad y satisfacción. Hoy, tienes una oportunidad real de hacer que tus sueños se conviertan en realidad. No importa quién eres o de dónde vienes, todavía puedes llegar a ser la persona que siempre has querido ser. Por eso es esencial aprovechar al máximo todas las oportunidades que la vida te ofrece. Sin embargo, también es importante ser cauteloso. Porque las cosas que realmente importan, pueden quedar enterradas bajo todo lo superficial y lo material. A veces, lo que tienes parece ser más importante que lo que eres. Pero lo que realmente cuenta es tu carácter. Es decir, tu capacidad para inspirarte a ti mismo y guiar a otros. A veces, parece que muchas personas alcanzan el éxito sin haber desarrollado un carácter fuerte. Pero, afortunadamente, están surgiendo señales de que debemos recordar qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Si queremos seguir avanzando. El carácter es algo que tienes que construir como si fuera una obra de arte. Es como utilizar un cincel para dar forma a una escultura a partir de una roca dura. Cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para cincelar tu carácter. Eliminando lo innecesario para revelar lo esencial. El carácter no depende de tener poder sobre otros o de obtener su aprobación. Es algo que está dentro de ti. Algo que sigues teniendo incluso si te encuentras solo en una isla desierta. A diferencia del carisma, que depende de la interacción con otras personas. El carácter es lo que queda cuando quitas todo lo superficial. Para desarrollar un carácter sólido, necesitas tomar cientos de pequeñas decisiones que te transforman de la persona que eres en la persona que quieres ser. Este proceso no ocurre de forma automática con la adversidad, como algunos podrían pensar. No es la dificultad la que crea el carácter, sino la forma en que respondes a los desafíos de la vida. Construir un carácter fuerte requiere esfuerzo constante. Es como plantar una semilla y cuidarla hasta que crezca. Del mismo modo, tienes que trabajar constantemente en ti mismo, buscando dentro de tu corazón para encontrar lo que realmente importa. El coraje es una de las cualidades esenciales para desarrollar el carácter. Ser valiente no significa no sentir miedo, sino tener miedo de lo correcto en el momento adecuado y de la manera adecuada. A menudo, lo que realmente nos asusta es la sensación de estar indefensos, de depender de otros y de que nos fallen. Pero nunca estamos realmente indefensos. Siempre tenemos opciones y el coraje nos permite asumir la responsabilidad de nuestro propio futuro. La mayoría de los miedos que enfrentamos en la vida son el resultado de sentirnos impotentes o vulnerables ante las circunstancias. Sin embargo, no debemos aceptar esa impotencia. Siempre podemos tomar decisiones que nos permitan retomar el control de nuestras vidas. El coraje también implica ser honesto, tanto contigo mismo como con los demás. En el pasado, la deshonestidad era algo que se tomaba muy en serio, al punto de que mentir podía ser motivo de un duelo. Hoy en día, aunque no enfrentamos esos riesgos, es fundamental mantener altos estándares de integridad y responsabilidad. La honestidad y la integridad son más importantes que cualquier bien material. En una posición de liderazgo, ya sea en los negocios o en la familia, la forma en que te perciben es crucial. No puedes reemplazar a tu familia como cambiarías de empleados, por lo que tus estándares de honestidad deben ser aún más altos. A veces, la honestidad puede parecer un desafío. Shakespeare escribió que algunas personas son tan honestas que no son sabias, pero hay una diferencia entre ser brutalmente honesto y ser diplomático. Tus instintos te guiarán para saber cuándo decir la verdad y cuándo ser flexible sin caer en la deshonestidad. Una cosa que es fundamental es evitar la disonancia cognitiva, es decir, la tensión que sientes cuando tus acciones no coinciden con tus creencias. Por ejemplo, alguien que se dedica a asesorar sobre planificación financiera, pero está profundamente endeudado. Experimenta un conflicto interno que afecta su bienestar emocional. Todos desempeñamos roles en nuestras vidas, pero vivir con integridad puede hacer que esos roles sean más fáciles de llevar. A largo plazo, minimizar la disonancia cognitiva no solo es lo correcto desde un punto de vista ético, sino también mucho más saludable para nuestra mente. Es cierto que algunas personas parecen tener éxito a corto plazo utilizando tácticas poco éticas. Sin embargo, a largo plazo, las consecuencias negativas siempre se manifiestan, ya sea en problemas de salud o en la pérdida de paz mental. Si aspiras a ser el mejor en lo que haces, debes estar dispuesto a exigirte a ti mismo un alto nivel de excelencia en tus capacidades. La preparación, sin duda, abarca una gran variedad de aspectos. En realidad, gran parte de nuestras vidas la dedicamos a prepararnos. Y las decisiones que tomamos en esos momentos de preparación son las que pueden marcar el rumbo de toda nuestra existencia. Es importante actuar, no necesariamente con prisa, pero tampoco debes perder demasiado tiempo. El momento ideal para actuar es cuando la idea está fresca y la emoción es intensa. Ese es el momento de comenzar a tomar acción. Por ejemplo, si sientes un fuerte deseo de tener una biblioteca, no lo dejes pasar. Compra el primer libro, y luego el segundo, antes de que esa motivación se apague. Existe algo llamado la ley de la intención decreciente. Cuando una idea aparece y la emoción es alta, estamos llenos de intenciones. Pero si no actuamos de inmediato, esa intención comienza a desvanecerse. Si no tomas acción pronto, en poco tiempo, esa emoción se enfría y la idea se desvanece. Por eso, cuando la motivación es fuerte, es el momento perfecto para establecer una nueva disciplina. Cada disciplina que adoptas, influye en las demás. Nada en la vida está aislado. Por eso, incluso las cosas pequeñas importan. Es fácil creer que una pequeña falta de disciplina en un área no afectará al resto. Pero lo cierto es que todo está conectado. Cada decepción o error en un área impacta el resto de tu vida. Por otro lado, cada nueva disciplina que adoptas afecta positivamente a las demás. Si decides empezar con algo pequeño, como caminar alrededor de la manzana o leer un libro, esa pequeña acción te llevará a querer hacer más. A medida que logras pequeños éxitos, te sientes inspirado para seguir adelante y adoptar más hábitos positivos. La clave está en empezar con algo, no importa lo pequeño que sea, porque eso generará un efecto en cadena que influirá en todas las áreas de tu vida. La disciplina no solo mejora tus hábitos, también fortalece tu autoestima. Uno de los grandes errores que cometemos es relajarnos un poco, hacer solo lo mínimo. Esta falta de esfuerzo puede erosionar nuestra psique, ya que comenzamos a justificar no hacer lo mejor que podemos. Cuando dejamos de esforzarnos al máximo, afectamos nuestra filosofía de vida. La negligencia puede comenzar como algo pequeño, pero si no la atendemos, se convierte en una enfermedad que afecta nuestra autoestima. Cada pequeña falta de disciplina erosiona nuestra confianza en nosotros mismos. La solución es comenzar a actuar. No necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Esto solo empieza con pequeñas disciplinas que refuercen tu filosofía personal. Cuando involucramos a los niños en pequeñas disciplinas, también estamos creando un entorno en el que ellos pueden crecer y desarrollarse. Poco a poco, esas pequeñas acciones tejerán una vida disciplinada, en la cual puedes verter sabiduría, actitud positiva, fe y coraje. Cuando empiezas a adoptar estos nuevos hábitos, los resultados iniciales serán tan satisfactorios que te comprometerás a seguir con esta estrategia para siempre. Nunca volverás a las viejas costumbres. Es importante alejarte de aquellos que no comparten este enfoque disciplinado. Un ejemplo claro de disciplina es cuando te recomiendan un libro, como El hombre más rico de Babilonia. A pesar de que es fácil de conseguir, comprar y leer, solo una pequeña fracción de personas realmente lo hará. Esto refleja una verdad más profunda. Algunos toman acción y otros no. Y aunque no sabemos por qué, esta tendencia se mantiene constante a lo largo del tiempo. Muchas veces, no actuamos porque no queremos asumir la responsabilidad personal de nuestras decisiones. A veces también imitamos a las personas que amamos, adoptando sus patrones de vida sin darnos cuenta. Sin embargo, debemos ser conscientes de esto y tomar decisiones basadas en lo que realmente queremos para nuestras vidas. Actuar no siempre es fácil. Requiere coraje. Muchas personas no toman acción por miedo al fracaso, a la pérdida o a no contar con la aprobación de los demás. Pero, al final, debemos aprender a confiar en nosotros mismos y a tomar riesgos si queremos avanzar. Las crisis a menudo nos empujan a actuar. Muchas veces, no tomamos medidas hasta que nos enfrentamos a una situación extrema. Sin embargo, no debemos esperar hasta que ocurra una crisis para cambiar nuestras vidas. Debemos tomar el control de nuestras circunstancias antes de que se vuelvan insostenibles. En resumen, la vida está llena de momentos que nos inspiran a actuar. A veces, estas inspiraciones provienen de la desesperación, como cuando alguien pierde su trabajo o enfrenta un problema de salud. Pero también podemos encontrar el coraje dentro de nosotros mismos para actuar antes de que las circunstancias nos obliguen. La clave está en reconocer qué es lo que realmente queremos hacer y empezar a tomar acción, aunque sea un pequeño paso. Gracias por quedarte hasta el final. Regálanos un comentario con tu parte favorita. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!